Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno, presidente, ante que nada, gracias por permitirnos estar nuevamente en la casa del Club El Grano de San Antonio. No, gracias a ustedes por venir, por presenciar la obra que hicimos. Para nosotros es un honor. Rubén, contale al televidente en qué consistió la obra, cuánto tiempo de trabajo. Bueno, el día que se trajeron los caños fue el 8 del 8, así que hace dos meses que se empezó la obra. Bueno, esto tiene 186 caños plantados cada 3 metros, con una cantidad de 544 losas, con 2 metros de tejido. En ese 2 metros de tejido hay 4 cables de acero pasado al medio y 50 centímetros de alambre de alta resistencia arriba del tejido. 3 metros y medio desde el piso al final del tejido olímpico. ¿Todos los días trabajando? Todos los días a la tarde. A la mañana nos dedicábamos al campo con mis dos hermanos y a la tarde estábamos dos o tres hermanos acá, mi familia, mi viejo, mi vieja, mi señora, mi hijo. A la tarde, sí, todas las tardes acá trabajando. ¿Hubo colaboración para la mano de obra? Sí, sí, algunos chicos del pueblo nos vinieron a ayudar, se contrató gente para hacerlo lo más rápido posible, y nos demoró un poquito el tejido porque si no habría estado mucho antes de terminar la obra. Pero bueno, hoy por lo menos hasta el momento estamos contentos, todo bien y la gente acompañó. ¿Cuánto ha quedado el ancho de la pista en sí? El ancho de la pista tiene 17 metros, es el ancho original de la pista. La pista no se tocó prácticamente nada. Se armó el paredón a un metro y medio, dos metros de donde era el radio original del Mille. Que si ustedes lo ven, los Mille pasan a un metro y medio o dos del paredón. Bien, la cantidad de gomas que colocaron, porque los muñecos de gomas son también una buena cantidad. Sí, bueno, la verdad que no sé la cantidad de gomas que coge. El que las puede saber es Leo Giraudo y el empleado que se la pasaron todo el viernes atando gomas, haciendo los muñecos y pintando las gomas. Bien, además de la laja, todo reforzado como vemos por el montículo de tierra detrás. Ah, sí, de atrás de la tierra se colocaron 12 camiones, 12 equipos de tierra que se traía la tierra de otros lados y se volcaba sobre todo sobre la loza. Bien, ¿conforme con la tarea? Sí, sí, la verdad que sí, hoy ver toda esta gente, ver todo el espectáculo, todo el coso y ver algo que no hay en otro lado, para nosotros es un orgullo. ¿Qué han dicho los pilotos, Rubén? No, no, los pilotos todos muy conformes, más allá que por ahí puede haber alguno que no vino hoy porque no lo convence el paredón, pero yo creo que todos los que vinieron hoy están conformes con la obra que se hizo y bueno, a mí lo que me importa es la seguridad del público, que venga la familia, que la familia pase un rato con amigos, con los pilotos y que se basen en casa, seguro que todo lo que nosotros hicimos como para seguridad de la gente dio resultado. ¿No deberá la gente pegarse al tejido? No, no, la gente, yo hoy pedía por favor que la gente esté sobre el talud de tierra que hicimos para que mayor seguridad. Si un auto se sale afuera, puede romper la losa, pero no va a salir afuera de como salió en Sunchale. ¿Hubo conformidad de parte de las autoridades que fueron invitadas hoy para inaugurar esta obra? Sí, sí, la verdad que la gente hoy que vino, las autoridades me dijeron algo espectacular lo que hicieron y en tan poco tiempo. Bien, ¿qué radio tiene la pista? El radio, la pista, bien, bien, no sé, pero está en 470. Bien, un buen radio de giro como para tener una buena pista para la competencia. No, no, sí, yo pienso que sí, que toda la gente, que todos los pilotos que la giraron siempre estuvieron muy conformes con el piso que tenemos en el circuito. Eso gracias a mi hermano Jorge, que es uno de los pilotos, que se dedica trabajando en el piso para que la pista quede en óptimas condiciones el día de la carrera. Los agradecimientos a la cámara a tu disposición para que puedas decir lo que tengas que decir. No, mirá, déjame agradecer. Bueno, a mi familia en total, a mi padre, a mi madre, a la gente del pueblo que vino ayer, antes de ayer a pintar, a mis dos hermanos, a otros chicos que trabajaron, que nos pusimos a trabajar acá en el circuito, a los pilotos que vinieron un montón de veces. Ellos saben, no te voy a dar nombres porque por ahí me olvido alguno, ellos saben quién fueron los que vinieron acá. A Ariel Gallardo, que nos dio una mano grandísima porque nosotros hoy tener esta inauguración es un sueño porque de nuestro club, lo chico que es, es imposible hacer una obra de estas. Gracias a Ariel, que nos dio todo el apoyo, todo el dinero para hacerla. Nosotros hoy tenemos el circuito que tenemos. A Henry Merkel, que nos dio un apoyo desde siempre de, dale muchacho, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y bueno, a ellos son los dos fundamentales. Y después hay muchísimos más pilotos que nos vinieron a dar una mano para hacer esto. Bueno, una obra que se concreta. Una población chica después de tantos años en una pista histórica como es la de San Antonio. Sí, sí, la verdad que yo el otro día le decía a Henry, esto es como Bahía Blanca, casi igual que Bahía Blanca, Rubén, pero tenés que pensar que Bahía Blanca es grande y usted es un pueblo muy chiquito. Gracias, Rubén. Felicitación. No, gracias a ustedes por venir y gracias a la gente por concurrir y comportarse como uno le pidió, que se mantuvo sobre talud de tierra y no pasó donde no tenía que estar. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias. 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 Gracias.